¿Qué tal, Dr. Durán? ¿Cómo están? Muy buenos días. Rodolfo, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias por la invitación en este día viernes a tu programa. Sabes que concurro con mucha alegría porque conozco tu trayectoria, además tus reflexiones son siempre interesantes. Quedo a la orden para lo que necesites. Muchas gracias, Dr. Durán. Bueno, en principio, hubo una suerte de controversia y de repente algo de desentendimiento de algún sector de la población respecto del comportamiento de los congresistas del Partido Morado. En medio de eso incluso ha habido un comunicado de parte suya o de parte del partido para mencionar al Partido Morado. En relación justamente a Susel Paredes y la ex ministra de Educación, Flor Pablo, que aún perteneciendo todavía al Partido Morado, forman parte de otra bancada. Parece que eso no le gustó mucho al partido. ¿Es así, Dr. Durán? Bueno, no es exactamente así. En realidad se trataba de una comunicación interna que el presidente y el comité político del partido estaban dirigiendo a los militantes en razón de que, como ocurre en el partido, se someten a debate los hechos públicos y especialmente los hechos públicos vinculados a la organización. Este comunicado había sido previamente enviado a las congresistas en un espacio que tenemos para que ellas estuvieran enteradas de lo que íbamos a decirle a las militancias. Ahora, el problema de fondo, Rodolfo, simplemente para darte esos datos, esos son los datos originales y, claro, a la militancia lo que le estábamos diciendo son nuestras posturas, una a una, y luego habíamos convocado una reunión para explicarles la posición política final del comité en relación a los sucesos. Ese es el contexto. Y tiene razón, lo que hay es una divergencia, existe una divergencia. La divergencia está planteada entre el Comité Ejecutivo Nacional y el Comité Político y las congresistas. Y la divergencia, en realidad, no es sobre el fondo, que a él me voy a referir luego, sino sobre el procedimiento. Y la razón es muy sencilla. Lo que no hemos hecho es coordinado ni deliberado en torno a quiénes iban a ser los miembros de esa bancada, cuáles iban a ser los objetivos de esa bancada y, finalmente, cuál iba a ser el relacionamiento del partido político y de sus instancias de decisión con las congresistas en este nuevo rol que iban a tener. Eso es lo que no hubo una conversación, no hubo una deliberación. Y, claro, Rodolfo, tú me dirás, ya estarás pensando, pero, señor Durán o doctor Durán, las congresistas no tienen mandato imperativo, los congresistas no lo tienen. Y es verdad, los congresistas pueden decidir, en el marco de su actividad, realizar acuerdos de bancada con otros congresistas. Y más porque los congresistas morados no llegan ellos mismos a hacer una bancada. O sea, en términos institucionales... Claro, son tres. Son tres. Por lo tanto, ellos tienen el legítimo derecho y deber, además, de coordinar alguna presencia pública más institucionalizada. Muy bien. ¿Correcto? No les molesta, entonces, que de tres, dos se hayan pasado a una determinada bancada, pero la forma no los convence mucho. La deliberación. Pero te pido, me des un segundo para acabar de explicarte la idea. Siendo yo consciente, y siendo el Comité Político consciente de que no hay mandato imperativo, los morados sí tenemos como costumbre deliberar, coordinar y conversar. Y además, en este caso, es importante la deliberación y la conversación. ¿Por qué, Rodolfo? Porque lo que las congresistas moradas realicen tiene que ver también con la actividad política del Partido Morado. Y si el Partido Morado quiere seguir siendo una propuesta de centro republicano, tiene que tener mucha claridad sobre el sentido ético de su participación. No solo en el fondo, sino en la forma. Entonces, como esta divergencia existe, nosotros hemos conversado en el Comité Político y en el CEN, y te quiero plantear lo que pensamos. Como en toda familia, el Partido Político es una institución, como en toda institución y toda familia, lo que nunca se puede perder, te lo digo, Rodolfo, es la posibilidad de seguir dialogando. El diálogo es lo mínimo. Ningún grupo en una familia tira la puerta y se va, sin antes conversar y acordar. Entonces, el Comité Político y el CEN quieren continuar dialogando, a pesar de este diferendo. Y por eso, estamos convocando a las congresistas para una reunión el día lunes, al final de la tarde, en algún momento en que ellas puedan, con el Comité Ejecutivo Nacional, para en la casa morada, en nuestro local, en la institución, en la familia, sentarnos a conversar sobre estos temas. Porque los temas hay que conversarlos entre, primero para acordarlos entre nosotros, y si no hay acuerdo, luego conversarlos con los demás. Entonces, allí, ellas nos explicarán su posición, ellas nos dirán qué fue, sus objetivos, el Comité Ejecutivo Nacional intervendrá, y llegaremos, espero yo, porque se trata, como te repito, de construir una propuesta seria y diferente para el país, de que podamos tener un nuevo relacionamiento entre la bancada y la dirigencia del partido, con la finalidad de llegar a lo que es más importante, Rodolfo, y ahí quiero terminar esta parte de tu pregunta, a llegar a hacer, como partido, una propuesta seria que permita ayudar a este país a salir de la crisis política y moral en la que se encuentra. Muy bien. ¿Cuál es la agenda de la reunión en una sola línea? ¿Cuál es la agenda de la reunión? El tema es la situación de esta bancada y su relacionamiento con el Partido Moral. Finalmente, para que quede claro, entonces, ¿no están ustedes en desacuerdo con que se hayan pasado a otra bancada, considerando efectivamente que el Partido Moral no puede formar bancada, porque son tres? Entonces, lo que no ha cuadrado del todo es que no lo han hecho como se debiera en respeto a la agrupación, con las coordinaciones pertinentes y todo aquello. Exactamente. Ahora, si vamos al fondo y tú me pides mi opinión, te repito, son los congresistas los que se hacen responsables de sus decisiones políticas y yo no tengo ninguna duda que nuestros tres congresistas van a actuar con buena fe, con responsabilidad y con sentido del bien común. Eso no está en cuestión. Bueno, a propósito de respeto al bien común, ustedes son tres en el Congreso, Susel Paredes, Flor Pablo y... Edgar Málaga, ¿verdad? ¿Lo perdimos? ¿Congresista me escucha? No, yo no soy el presidente del partido. Sí, doctor Durán, ¿me escucha? Escucho perfectamente. Le decía, es Susel Paredes, Flor Pablo y Edgar Málaga, ¿verdad? Así es. Correcto. Dos de ellos. Susel Paredes y Flor son militantes y Edgar es un invitado en la propuesta y en la lista de esta morada que fue elegido. Ah, bueno, vale esa aclaración que usted acaba de hacer. Pero de todas maneras, igual se lo planteo antes de irnos a la pausa. ¿Cómo se entiende que el partido morado pretende y de hecho que es un partido serio y que busca además una posición de centro frente a la forma como la izquierda y las derechas, por decirlo de algún modo, nos han sacado la vuelta a los peruanos y sin embargo vemos a Edgar Málaga deliberando, usted usó hace ratito esa palabra en otro contexto, deliberando con fuerza popular, saludándose con bechito y todo y coordinando lo que tiene que hacer con la bancada de fuerza popular tan venida a menos desde el punto de vista de las mayorías. ¿Qué opina usted de eso? ¿Usted respalda ese tipo de situaciones? Mira, yo voy a conversar. En Málaga también ha sido convocado a la reunión este día lunes y quiero entender la situación. Primero, para tomar decisiones en colectivo hay que deliberar, entonces hay que entender las razones y los motivos. Yo, Rodolfo, quiero partir de decir que los tres congresistas tienen buena fe para cambiar el país y para lograr los objetivos que tenemos, que es que hay una renovación de la clase política y que se vayan todos estos, tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo. Eso es un presupuesto mínimo de la organización. Por lo tanto, sobre esa base hay que ver por qué y cuáles son las estrategias que están llevando. Ahora, si hay una parte de tu pregunta que me gustaría aclarar por razones de honestidad política. Rodolfo, si es importante, yo te decía hace un rato, en una familia si es importante siempre el diálogo. Y en el país es importante dialogar, que no es lo mismo que pactar. Por lo tanto, el elemento visual de que alguien converse, se salude, es parte del respeto de la política. Sí, pero no era saludo, no era saludo, estaban deliberando. Pero me pregunto, ¿se puede deliberar, se puede conversar, uno se puede sentar a la mesa con un grupo que es investigado como organización criminal y cuya lideresa ha estado presa, ya creo que hasta en tres ocasiones, y es motivo también de investigación y de proceso por lavado de activos? Mira, Rodolfo, vamos por la parte. Sentarse a la mesa es un elemento más complejo, puede no llevar al entendimiento que quiero dar. ¿Correcto? Entonces no quiero referirme a eso. Pero en el país estamos todos. Por lo tanto, para salir de aquí siempre debes conversar con todos. Pero conversar y deliberar... O sea, ustedes de los que piensan que incluso hay que sentarse a dialogar con los destructores o los grupos o bandas delincuenciales? No, 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 Rodolfo, no me estás entendiendo. Por eso te dije, no sentarse a una mesa, apartamos de ese supuesto. Lo que estoy diciendo es que el diálogo tiene que existir siempre. Ese es un valor de la democracia. Pero del diálogo al acuerdo hay una distancia muy larga. Un partido, un ciudadano que cree en la libertad y el progreso puede conversar, puede dialogar, pero no puede acordar cuestiones que no sean para el bien común. O sea, el punto, Rodolfo, quiero que me entiendas aquí, no está en el sujeto con el que dialogas, sino está en el contenido del diálogo. ¿Qué es lo que dialogas? ¿Y qué es lo que haces? ¿Sabes por qué, Rodolfo? Porque en la política tiene que haber siempre la capacidad de instruir a la sociedad sobre el camino por donde uno tiene que ir. Y el camino por donde uno tiene que ir tiene que ser la base. Va por delante lo que yo decía es que no se puede dialogar con quienes petardean el sistema democrático. Acuérdese que ese grupo puso, digamos, en cuestión las elecciones donde ganó Pedro Pablo Kuczynski. También hizo lo mismo con Pedro Castillo. ¿No le parece que eso no está bien? Sí. Quiero hacerte una referencia histórica para darte mi opinión final sobre este tema. En la Constitución alemana, por ponerte una base importante, hay una regla. La regla es que todos los partidos existen y funcionan en la medida en que no violenten los valores y principios de la Constitución. Por lo tanto, el diálogo es con todos en la medida en que respeten los acuerdos mínimos. Los acuerdos mínimos de existencia. Si alguien se zafa de eso, queda fuera del diálogo. Entonces, en este momento, la bancada, todas las bancadas deben dialogar, pero sobre la base de un acuerdo, sobre base constitucional. Si alguien se escapa de esa base, entonces queda fuera. Correcto, doctor Durán. Ha sido muy amable. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Rodolfo, y espero haber atendido a tu salto. Muy gentil.